¿Cómo el tipo de trabajo y horario puede afectar tu desarrollo familiar y educativo? Aquí te lo contamos todo. Y en nuestro segmento de cocina, de regreso nuestra querida Lupita Zamora con una receta saludable, nutritiva y deliciosa. Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. Desearo para el mundo. Latino Twist. El Grupo Músico Vocal para cualquier ocasión. Latino Twist. Lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas. Quinceañeras. Bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que el evento sea inolvidable? Llámanos. ¿Te gustaría anunciarte con nosotros en Actitud Latina? Ponte en contacto a Actitud Latina, un programa 100% local. Actitud Latina. Actitud Latina. Actitud Latina. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí. Es un placer trabajar con ustedes. Y yo muy contenta porque hoy me toca a mí la receta. Es que vayan preparando lápiz y papel porque Lupita siempre nos trae cosas bien ricas. Y esto es muy práctico también. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con el programa? Y bueno, uno de los temas que queremos hablar el día de hoy, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando usted en su trabajo de repente le dicen, oye, no, pues fíjate que la próxima semana este es tu horario y es completamente diferente al horario que usted tuvo la semana anterior. Pues les voy a contar, muchachos, que eso les pasó a la querida gente de los que venden café, hicieron un evento muy grande, muy padre, para estar en contacto con sus empleados y hacer, y trabajar en equipo como debe ser. Y la gente lo primero que se quejó fue los horarios. ¿Por qué nos cambian los horarios? Fue lo que los empleados, este, pues reportaron que una semana tienen este horario y la siguiente semana tienen un horario completamente diferente. Como ustedes saben, la mayoría de la gente que trabaja en estos trabajos de comida rápida o de café, pues es gente que va al colegio o que va a la universidad. Y eso quiere decir que esos trabajos ya no van a ser para personas que estudian, sino que para personas que viven directamente de ese trabajo. Porque una persona que de eso vive puede cambiar su horario, pero una persona que tiene un horario afuera de ese, del trabajo, ya no puede cambiar su horario porque tiene que ir a la escuela, tiene responsabilidades afuera del trabajo. Y eso más que un trabajo, realmente lo empiezas a sentir, ahora sí, los mismos empleados, como una presión. Y en la casa, de por sí que cuando se enferma un niño, todo cambia. Cuando te cambian un horario, todo cambia. Entonces imagínate, cada semana un cambio, no estamos ni siquiera acostumbrados para tanto cambio. Están pidiendo que haya una especie de ley que regule este tipo de cosas, para que realmente es importante que uno tenga un horario establecido. Los restaurantes de comida rápida, hay muchas empresas que tienen horarios que fluctúan todo el tiempo, que son completamente diferentes. Entonces es muy difícil a veces establecer un, digamos que un horario con tus hijos o establecer un horario de escuela por los cambios. Exactamente. Y luego el problema aquí es de que ese trabajo de restaurantes de comida rápida, usualmente lo toman los chicos que están yendo a la escuela, al colegio todavía, para poder suplementar los gastos. Y no pueden tener ese tipo de horario que cambie cada semana porque les conflicta toda la semana y sus actividades estudiantiles. Exacto. Ahora, una persona que está casado y vive de eso, pues yo creo que no hay ningún problema. Es nomás de ajustarse a los horarios con la familia al final del día. Pero fíjate, Edna, que dices no hay problema, pero si tú trabajas en la tarde y yo trabajo en la mañana y me cama en el horario, ¿quién cuida a los chamacos? Eso también es cierto. Sí, las tareas. Entonces hay que hacer, hay que hacer este, hay que buscar una babysitter porque entonces ¿quién va a cuidar a los chamacos? Y ya no sale para pagar el babysitter. No, yo pienso que sí se tiene que regular porque también muchos van a dejar de estudiar o de superarse porque creen que ya encontraron esa base y esa base es muy cambiante y eso afecta mucho. Y es el problema porque esas personas cuentan con ese dinero para suplementar los gastos de la escuela y entonces van a tener que escoger entre uno y el otro. Aunque se supone, perdón, aquí en Estados Unidos es de que si yo estoy estudiando, el patrón es muy accesible y me da oportunidad para que yo estudie, pero con tanto cambio ni modo que se organice y la compañía se adapte a cada horario de cada estudiante. Pero fíjate que ahorita que estaba yo escuchando a ti, Lupita, yo creo que también es parte de este mismo sistema. O sea, necesitan tantos empleados, tanta mano de obra diferente que es preferible decirte, ok, o trabajas o estudias. ¿Y qué haces? Pues tengo que trabajar. Sí. Entonces, bye. Adiós, educación. No, no, no. Tenemos que protestar. Salve de esto. A lo que tenemos que hacer. La educación es muy importante. Sin educación no hay progreso. O sea, tienes que estudiar para lo que vayas a hacer. Claro. Para lo que vayas a hacer. Para poner clavos. Porque para todo te van a pedir ese papel. Entonces, más bien es muy factible para ese tipo de compañías que son monstruos en Estados Unidos que encuentras en cada dos esquinas y no es justo. Más bien yo creo que es para solventar mucho, mucho gasto y circula y circula y circula muchísima gente. Además no se nos olvide que aquí en el estado de Washington está llegando mucha gente y muy joven. Muy joven. Muy joven. Esos milenios nos están invadiendo. Es uno de los estados más ricos en toda la nación. Somos creo que el segundo o el primero ahorita ya. El estado más. Más próspero. Más próspero. Más próspero. Sí. Le dijeron cuando vino Barney Sanders a su campaña aquí que es el estado más rico que hay ahorita en la nación porque aumentaron a 15 dólares el salario mínimo. Quizás sea por eso tanto cambio de este tipo de compañías, estas nuevas reglas y ahora se supone que era para ver si pegaba esto que salió en las noticias, pero lo dejarán como regla no creo. Lo que pasa es que tienen que hacer lo que se llama el trabajo ese de lobby, de ir a Olimpia y empezar a mover las cosas. Así como lo hicieron para subir el sueldo a los 15 dólares, así hay que hacer mucho trabajo. Entonces no sabemos si realmente la gente también esté dispuesta a hacer trabajo por beneficio, a lo mejor ni es beneficio de ellos, va a ser beneficio de los hijos o de otra generación completamente diferente a la que está realmente protestando por ello. Porque igual que lo del sueldo, o sea, no empezó ahorita, empezó hace mucho tiempo que querían cambiar las cosas y cambiar las cosas y no se ha hecho hasta estos momentos. Exactamente. Y tiene reglas también, completamente diferentes. Pues usted no se conflictúe personalmente ni nada. Total, si va a tomar nada más estudios y clases en la mañana, en la mañana y adaptarte a cualquiera de ese tipo de trabajo que te den la oportunidad de trabajar en la tarde. Y algo muy importante, antes de aplicar a un trabajo, entrevistarse. La entrevista es muy importante porque ahí se, como dicen, se avientan todos los frijolitos en la mesa y se dice yo no puedo trabajar por las tardes o por las noches o por las mañanas. Y ya, el patrón ya sabe y a la hora de que te quiera cambiar el sketch, le dice, ¿sabes qué? Yo te dije al principio, yo no puedo a esa hora. Y además no tener miedo, Edgar, que después de que usted haya dicho yo no puedo trabajar en la tarde y su patrón le dice, tiene usted que venir mañana en la tarde, usted aprenda a decir que no. Tengo que ir a un corte comercial, ahorita regresamos. Y diga que sí. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave contracorriente y contacte a Seibon Insurance. Trabajamos con más de quince compañías de seguros. Somos representantes de Pemco Insurance. Y ambas somos compañías locales del noroeste. Seibon Sam está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556. Y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Seibon Insurance y Pemco. Desearo para el mundo. Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist. Lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas. Quinceañeras. Bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que el evento sea inolvidable? Llámanos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y ya estamos aquí de regreso. Porque, bueno, si no le dio tiempo de ir por el lápiz y papel, vaya usted. Una, dos, tres, ¿ya? Ok. Porque Lupita trae una receta bien rica, Lupita. Ahora, ¿qué nos trajiste? Porque ya te extrañábamos. Extrañábamos tus recetas saludables. Porque nosotros pura lata. Sí, sí, sí. Eso de estas, sí, las mujeres de la lata, porque es muy ocupadas, como si yo me estuviera rascando la cabeza todos los días. No, señor. Yo trabajo demasiado. Pero, algo muy rico que lo puedes traer, lo puedes mandar también para tus hijos, son barritas energéticas, pero caseras. ¡Oh! Y los hombres las pueden, aquí es que tenemos un caballero, los hombres la pueden hacer muy rápido. Así es que, ahí le va. Usted tome los lápiz y papel, como dice Karina, y ahí le van los ingredientes. Ok. Media taza de semilla de girasol, un cuarto de taza de chía, dos tazas de avena tostada, y ya que la haya tostado, la deja que se enfríe, una taza de nueces o almendras en pedacitos, dos tazas de fruta seca en pedacitos, puede ser pasas, piña, coco, blueberry, cranberry, cuatro cucharadas de miel de agave, y taza y media de azúcar morena. ¿Cómo va usted a preparar? Facilísimo. Va a tener que tener dos platos y una cazuela. Así es que, en el primer plato va a mezclar las semillas de girasol, la avena y la chía. Recuerde que la avena ya está tostada. En el plato dos, mezcle la nuez, fruta seca, picadita. Bueno, entonces ahora en una cazuela de teflón, pone la miel y el azúcar a calentar hasta que empiece a hervir. Luego, le apaga usted y luego echa la mezcla del plato número uno. Mueve bien para que todo se impregne y luego que ya está listo, sigue el plato número dos, que es la nuez y la fruta seca picada. El resultado de esa mezcla la echa usted en un molde refractario cuadrado y si se puede, forrado con papel encerado. Se tapa bien, se mete al refrigerador para que se endurezca, pero antes de que usted lo meta, corta las barritas. Aunque dicen que después, pero mejor cortenlas primero. Y puede durar hasta dos semanas esas barritas en tu molde refractario o lo puedes poner en zip lock o algo. Y son dos semanas en el refrigerador. ¿Ropita, cómo doras la avena? ¿Con aceite? No, no, no. La tuestas en un teflón. ¿En serio? Ajá. Y nada más tostadita y le das vuelta con su palita de madera. Muy práctico, pero que tú ves que va cambiando de colorcito como almendrita. Ajá. Y así la tuestas bien. Y la dejas que se enfríe. Porque si usted le pone avena que no se tuesta, no sabe igual a la barrita y no agarra con el agave y el azúcar. Me interesa eso. Fíjate que yo soy muy curioso para la comida. Soy muy piqui para la comida. Yo como con los ojos primero. Y ahorita que dijiste tostar la avena, eso le da un sabor a la avena diferente y hace fácil comerla. Porque si no la tuestas, se te pegan los dientes y es una locura quitártelo de la boca. Además, cuando se mezcla con la chía y con la fruta, cuando no está tostada, tiende a separarse. Entonces, tu barrita se desbarata en vez de poner que sea... Que ponerse dura. Sí, que aglomere. Ahora, si le gusta más dulce, ahí usted ya póngale más miel o algo. Esto trata de no ser tan dulce. Con los niños, ahora, si hay ciertos granos que no pueden comer como almendra, pues cámbialo por cacahuates o... No, por eso le puedes cambiar de todo. Si no quieres chía, ponle linaza. Y al final, cuando ya estén completamente duras en el refrigerador, le puede poner chocolate derretido. Esa ya es demasiada golosina. Digo yo nomás, ¿verdad? Pero hay opciones, hay opciones. Pero rico, porque es un snack. Entonces, le puedes mandar a tu marido y en la mañana te lo puedes tomar con un licuado y te da energía. Porque la miel de agave es muy saludable. Fíjate que he oído, tantas cosas oímos acerca del azúcar y las otras azúcares que vienen en la bolsita rosada y la bolsita azul y la bolsita amarilla, que es un verdadero relajo. Que alguien me está diciendo que es mucho mejor ni siquiera usar el azúcar café. Morena. Morena. Sino usar la miel de agave para todo. Que endulzar mejor las cosas con esa... Yo tengo ya casi el año de estar usando la miel de agave. Al principio sí me costó la transición entre el sabor del azúcar blanca, entre la agave, pero ya me acostumbré y ahorita estoy empezando a probar el azúcar de stevia. Es un azúcar de cero calorías, un poquito diferente, pero nomás pasas ese proceso de que te acostumbras y estás comiendo azúcar naturales. Y todo dulce como te gusta. Y ahora que viene ya, que ya decimos que ya viene el sol, pero que se va y que viene y que se vuelve a ir, que ahora está muy raro. Es muy práctico cuando vas con los niños que ya salen a caminar los días bonitos. Pues llévate tus barritas en vez de que les lleves chetos y refresco. Y salen varias barritas. Maya se va a no hacer mucho contigo. Le gustan los chetos. Le gustan los chetos. Ah, bueno. Le gustan los chetos. No, yo no quiero eso. Pero es rico por el marido. Por ejemplo, mi marido que trabaja mucho fuera en lo que es todo la jardinería y también dentro. Él dice, a veces lo único que quiero, que no puedes ir a lavarte las manos, es algo energético. Entonces, y además es casero, saludable y usted lo combina. Si no puede comer almendras, póngale cacahuate. Si no, póngale nuez de la India. Eso ya es de cada quien. ¿Y es mejor usar la fruta seca? Sí. La fruta seca. O sea, el coco está ahorita de moda. Yo no sé, hay aceite de coco, hay coco rallado, coco en fruta seca. O sea, hay una variedad para coco y está buenísimo para la digestión. Sí, sí. Tiene casi un 40% de fibra. Exacto. La linaza es fibra, la chía es fibra, la piña, la piña que es fruta seca, es fibra. Entonces, es una barrita casera, pero que ya no tiene otros preservativos. Pues tú le estás poniendo la miel de agave. Tú le estás, el azúcar morena, tú estás calculando ahí. Sí, estás quitándole la envoltura de la tienda. La miel de agave se la pueden dar a la gente que tiene diabetes, porque no le hace mucho cambio en el azúcar. Fíjate. Es muy buena esa miel de agave. Deberíamos de platicar del agave y sus bendiciones. Y de vez en cuando, pues echarnos un agave. Un agave. Un tequilito. ¿Qué haces, mujer? Estoy comiéndome un agave. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí. ¿Cómo vas a una actitud latina? Como decía la canción. Oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Hay momentos en los que quieres lucir simplemente hermosa. Para esas ocasiones, Simple Life. Marcas exclusivas y tallas especiales a solo unos pasos de Pike Place Market. Viste con elegancia, calidad y buen gusto. Viste Simple Life. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. ¡Llámanos! ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso, ya después del comercial, Lupita nos cantó, ya nada más le faltó bailar. Pero usted se lo perdió. Ni modo. Eso es lo que pasa cuando se apaga la cámara y empiezan los comerciales. Ni se imagina todo lo que hacemos aquí. Ya todo lo que hacemos atrás de cámaras. Pero vamos a platicar, fíjense muchachos que, Lupita, ¿tú qué harías? Si te dijeran en este momento, te queda un año de vida. 365 días. ¿Qué harías en ese año? Sí, bueno, que te digan, pero está bien. Yo, la verdad, organizaría viaje por todas las partes del mundo que se pueda. Me encanta viajar, disfrutaría cada momento como cada día los disfruto, aunque no sé si tenga un día o un año. Pero es importante vivir lo que te gusta, disfrutarlo con dignidad. Eso haría yo. Viajar, repartir lo que sé que alguien le gusta de mí. Oye, me gustan tus mascadas. Entonces, ya ir viendo, ir colocando de una vez a quién le va a tocar qué. Y disfrutar, por supuesto, a mi familia. ¿Qué haría yo? Mira, yo creo que lo primero que haría era ver qué es lo más importante que quisiera hacer yo en mi vida. Mi último año sería ir a hablar con el Papa, ir a hablar con Fidel Castro antes de que se muera, hablar con el presidente de Estados Unidos y tal vez con uno de los líderes de Israel y uno de los palestinos para ver qué realmente es el problema, entender cuál es el problema a fondo, por qué esos conflictos que no terminan. Y luego, el resto del tiempo dedicárselo a mis nietos. Vivir con ellos al máximo, llevarlos a tener experiencias que nunca he tenido con nadie, con amigos religiosos, tirarnos en el bungee, meternos en el agua, pasarnos unos lugares así que aventurar para que el día de que yo ya no esté, tengan ellos algo impreso en su cerebro y decir, me acuerdo con mi abuelo hicimos esto. Algo así. Es que sería lindo dejar uno impregnado en cada lugar que vas y decir, aquí y poner, ¡ay! y poner en un arbolito, aquí estuvo Lupita Famora y cuento un chiste en cada lugar, que se quede ahí. ¡Ah! Esta pregunta sale porque hubo un estudio que hicieron con personas ya mayores diciéndoles, tienes un año de vida, ¿qué es lo que harías? y mucho se habla de la famosa bucket list o la lista de las cosas que queremos hacer antes de morirnos. Entonces, llegaron a la conclusión de que realmente lo más importante para estas personas ya no era ver qué iban a hacer esos 365 días, sino qué iban a hacer con sus nietos esos 365 días. Porque los hijos ya están grandes, los hijos crecen, están en la universidad, están casados, ya tienes nietos, pero todas las cosas y las oportunidades que no vas a tener con tus nietos, eso es lo que querían hacer. Realmente dedicarles el tiempo a ellos para que ellos tuvieran grandes recuerdos de sus abuelos. Eso sí. Fíjate que nosotros ya en estos días, este fin de semana, nos vamos a Disneylandia con los nietos. Es va a ser su primera experiencia que van a volar. ¡Wow! Entonces, no me quiero perder yo esa experiencia y me agarré una semana la que viene off para ir con ellos a Disneylandia, para verles la cara que van a poner cuando el avión esté levantando. Eso es emocionante. Para cuando esté aterrizando, ¿sí me entiendes? Esa parte, porque les explicamos ahorita, fíjate que el avión aquí se quedan nomás viendo por el cielo y no les cae como es la experiencia. Entonces, yo quiero estar ese día ahí, el momento en que abordemos el avión, que el avión se levante y cuando aterriza. No me sueltes, abuelita, ¿no? No, yo cuando viajaba con mis sobrinos, me decía, tía, también acá hay topes, porque pues, a la hora de, a la hora de la turbulencia dice, aquí no hay hoyos, ¿verdad? ¿Por qué se siente así? Fíjate, como ellos y se iban así muy angustiados. Son experiencias que no se nos borran, todos tenemos una experiencia con nuestros abuelos el día de hoy, en nuestro momento, que nunca se nos va a borrar, nos la vamos a llevar a la tumba y esa es la experiencia. Qué interesante. Bueno, vamos a preguntarle a Karina, oye, ella no nos ha dicho qué haría. Yo como yo realmente me faltan muchísimos años para que sea abuela y espero que muchos más. Sí, sí, sí. Yo vi que me gustaría... ¿Cantículas de la mañana en la noche y en la madrugada? No, ¿sabes qué? Yo agarraría mi mochila, mi marido y me iría yo seis meses a viajar de mochilera por donde pudiera yo. Claro. Y los siguientes seis meses se los dedicaría por completo a mis hijas, sin nada más que hacer. Sí. Seis meses viajo y los seis meses para mis hijas. Para decirles, ok, mira, te falta hacer esto o te falta eso. Oye, y deberíamos de comprar una casa. Si nos quedan treceinta y cinco días, ya, el crédito, listo. ¿No? Sí, exactamente. Ay, mujeres. No, 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 es que hay que aprovechar esa parte. Hay que tomar ventaja de la situación más que todo, ¿verdad? Es que si te dicen trescientos, te queda un año, ¿no? Es realmente enfrentarte a la realidad de que alguien te dé una fecha está más que el hijo que decir, bueno, algún día me va a tocar. Que no va a ser como la película, que la muchacha fue al hospital, le dieron el diagnóstico equivocado de una persona que tenía meses de vida y la muchacha agarró, vendió la casa, sacó todo su dinero, se fue a dar la vuelta al mundo. Cuando regresó, el doctor le dijo, te ando buscando, le dijo, tú te desapareciste, que te di el diagnóstico equivocado, dijo, te di el de la paciente que ya se murió. Y la muchacha regresó, pero aprendió mucho de la vida si no hubiera ido a dar la vuelta al mundo. Sí, es que cuando viajas aprendes de la vida. te voy a decir una cosa, yo he dicho algo perfectamente claro, Edgar, se pierde uno de tantísimas cosas por estar pensando en qué va a pasar en el futuro, qué voy a hacer en el futuro, cómo le voy a llegar a comprar la casa, cómo mis hijos van a terminar la escuela, que no disfrutas nada. Eso aplica a todo el que si me voy de aquí, en el trabajo, por ejemplo, muchas personas dicen, yo no me voy de aquí porque aquí estoy bien y aquí, aunque esté en una situación, sí se ancla. Yo no soy de esas personas, yo he dejado trabajos donde dicen, este, está loco, y volteo a ver a los seis meses y se está derrumbando el trabajo donde estuve yo. Y dije, uy, me salía tiempo. Exacto. Tengo un sexto sentido de que digo, no, ya es hora de, mi instinto me dice, ya es hora, ya probé, de aquí para adelante ya no hay más gradas, así es de que hasta llegué a la última puerta y ya la experimenté y nos vemos y adiós. Y me ha funcionado, gracias a Dios. Toco madera que me siga funcionando, pero he tenido esa ventaja de que he podido salir adelante en ese sentido. Tengo amigos que me dicen, oye, te saliste de la radio y en la radio estabas bien, eras el gerente de ventas, ya estabas al aire y no importa, eso es una experiencia. No más en mi vida y hay más allá adelante que tengo que buscar. Tengo que, hay más todavía, hay más. Yo creo que no voy a sacar todo lo que pueda encontrar, pero estoy sacando lo máximo. A disfrutar la vida, señores. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, I'm sorry. Búsquenos a través de nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana. Les mandamos muchos besos. Gracias. Y que duren más de 365 días. Mucho más. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo...